hola buenas tardes amigos de colima pm estamos nuevamente con ustedes ahora tratando el tema de maltrato animal que yo creo que es muy interesante y bueno ahora que me estuve preparando para hablar algo de del maltrato animal y saber realmente porque todos usamos el maltrato animal este maltratan a los animales maltratan a los animales pero yo me hice la pregunta bueno realmente qué es el maltrato animal sí y bueno vamos al internet y todo en donde ahora es una ayuda una herramienta muy buena y se encuentra uno ahorita platicaba que te encuentras bueno te asombras o sea realmente te asombras de lo que pasa de lo que es el maltrato animal a lo mejor yo lo he visto en algunos grupos o sea yo he visto por ejemplo para decir nombres a susana la rescatista ella ella habla mucho el maltrato animal ella trabaja mucho con animales maltratados de repente decía se ve así exagerado susana en cuanto a las violaciones ella ella hablaba mucho de que rescató un perro que fue obligado por fulano y que en tal casa está van violado al perro y ok pero es muy buena susana la verdad pero ahorita me doy cuenta realmente del problema así lo último que yo me asombró realmente un comentario que hizo en el grupo susana que no podía ir contra este cuate que estaba violando un animal a una perra que le estaba que era abusada porque era una persona un arco entonces yo dije esto está pues del nabo no la verdad está muy pesado muy difícil y yo sí me quedé pensando pobre animal no sea como como un ser humano igual este no tienes compasión creo que no tienes compasión por lo viviente o sea claro primeramente está el ser humano por supuesto pues pues también no sea la satisfacción de violar un animal yo todos estos temas lo vi para señales y también los recuerdo con las en la normal los sofílicos pero bueno vamos lo veías como fantasía no realmente con un maestro muy bueno que tuvimos pero muy fantasioso la verdad o sea el pensar en un sofílico pero no ahorita lo ves bien realidad o sea ves que existen cada rato en cada grupo en cada colonia que ya es bastante normal o sea ya que yo ahorita y es bastante normal y que no hay leyes no buenos yo también pienso que si no hay leyes para castigar al hombre que viola una mujer verdad realmente realmente a nadie le interesan los animales ya realmente es bien difícil pero es real al gobierno ni a las leyes le interesan los animales es menos que la mujer la verdad sea la mujer no es interesante para muchos estos animales son menos la verdad no que triste que triste realidad y encontré la definición que si la quisiera tomar tal cual que es el maltrato animal dice que comprende el comportamiento que causa dolor innecesario o estrés al animal así como torturarlo o privarlo de alimento los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos también que son las vacunas las medicinas a lo básico no las vacunas así hasta la tortura la mutilación y la muerte intencionada de un animal sí entonces bueno pues si desde ahí empiezas a saber qué es el el maltrato verdad pues todo es con intención y si después te empiezas a adentrar y adentrar a la literatura te das cuenta de que hay muchos muchos estudios que se han hecho a nivel mundial qué es lo que pasa o sea qué pasa con una sociedad donde maltratas a los animales pues es una sociedad enferma no psicopata es una sociedad altamente cruel pero con todo primero vas a empezar con los humanos no realmente este es una sociedad inestable es una sociedad con falta de cultura de cariño de amor de atención y todo eso te conlleva entonces empiezas a ver y piensa a ver y a leer y te asombra mucho más todo lo que conlleva no es nada más el que encuentras a un perro descuartizado no no sea es todo un complejo la sociedad porque también aquí hablan aquí dice este por lo general la crueldad animal es una de las conductas antisociales reza relacionada a los trastornos conductuales durante la infancia y por consiguiente el diagnóstico es un trastorno de conducta y está bien claro a la gente que que maltratas normales porque también es bien interesante la verdad datos que encontré pero muy interesantes pero también así de mucha atención mucho hasta los nec el que méxico tiene el tercer aquí dice el tercer lugar en el maltrato animal o sea es mega increíble no hay estadísticas tomé algunas estadísticas de la ley del inegi sí y dice que la al año mueren 60 mil animales por maltrato 60 mil animales por de estos 60 mil 64 por ciento son perros 25 de esos 64 el 25 por ciento son pitbull si son pitbull después viene un 18 por ciento que son gatos y el resto son otros animales certos vacas y todo que maltratan o sea no nada más son las mascotas vamos a hablar maltrato porque aquí también lo manifiesta que es el maltrato y los tipos de maltrato esto desde las pelas de gallo las peleas de perros otros que no conocemos nosotros mucho los de europa verdad el que maltratan a los osos el maltratan a los elefantes y yo hoy venía pensando nada aquí no sería un colima yo soy el df y creo que los que somos así como de 50 60 años recordamos mucho a un oso que había allá por ser de insurgentes que los de un ruso un ruso y un mozote café no nos lo llevaban a ver a todos porque era un oso encadenado y le tocaban el pandero y este y bailaba el oso pero ya te pones a él era bien famoso esos allá en la ciudad de méxico de un ruso pero híjole ahí se pelearon los perros pero te puedes saber cómo maltrataron ese perro a ese perro perdón a ese osote para que llegara esa nobleza no esa estupidez ese idiotez de estar en la calle frente a nosotros y bailar y a la hora que le tocas el pandero bailó sea el maltrato que existió bueno hay datos interesantísimos la verdad si les invito a que se metan un poquito a leer el maltrato se está tratando la verdad de inglaterra lo está tratando desde el siglo 17 desde 1800 y que ya empieza a tomar acciones sobre sobre las los maltratos aquí hay un caso que dicen que los grandes cazadores verdad de inglaterra pues salían a sus casas a su cacería terminaban llegaban hacia sus fiestas y para que el perro no repitiera otra vez la misma casa no tuviera los olores todo lo ponían de puntitas colgado y hasta que el perro se asfixiara no entonces aparte de esto un rollo el maltrato animal la verdad del maltrato animal está gruesísimo si te pones un poquito a leer yo no me empapado en esto la verdad es la primera vez que lo hago y está denigrante la verdad es denigrante el hombre como actuado contra un algo que no se puede defender no igual que en muchas ocasiones las mujeres no nos podemos defender se habla mucho de la enfermedad psicológica psíquica del ser humano que casi siempre son hombres también igual así como en la mayoría de las violaciones del maltrato con las mujeres pues claro que siempre es un hombre en el animal también el 80% se habla que son hombres los que me tratan a los animales y después de ahí son personas de clase alta no de clase baja si existe también he encontrado algo sobre lo que se ha legislado verdad no es así la gran panacea de lo que se ha hecho el que más ha hecho es el distrito federal en cuanto a azul a su legislación si es el que tiene multas como hasta de 400 salarios mínimos y cárcel hasta cuatro años ya no es gran cosa verdad la verdad y luego también para que se cumpla y todo esto bueno pero y se han juntado varios estados se han unido a esto que les digo distrito federal colina guanajuato jalisco san luis nayarit veracruz michoacán chihuahua y yucatán y quintana rosa son los estados que de los que se han unido a la legislación del maltrato si del no maltrato a los animales tratando de hacer medio leyes aquí hay una estadística que quiero sí referenciar las causas del abandono si de los perros esto es bien de los animales esto es bien interesante la gráfica aquí nos muestra sí que la mayor causa del abandono de los animales es por crías inesperadas después le sigue el cambio de domicilio factores económicos el comportamiento del animal y bueno ya por último la falta de de interés de tener el animal si tenemos un dato bien interesante la verdad si del estado de méxico es de que hicieron el retiro de 457 mulitas que cargaban material de desperdicio sí pero estas pobres animales así con años años de viejos más o menos la cosa es increíble pensar lo que cargaban sí sobre media tonelada de desperdicio sea entonces bueno se ha logrado muchos avances en el df en el estado de méxico sin embargo pues queda muchísimo por hacer o sea ahorita estamos apenas iniciando que es el maltrato animal y ahí también se encuentran podríamos verlo en otro en otro tema sobre todo ahí con se llama estaba viendo algunas clasificaciones que es bien interesante el maltrato animal no era más en los perros en los de labores no de los domésticos perdón en los perros o en los animales domésticos o de compañía es los perros de pelea los gatos los gallos de pelea los toros toros de lidia porque ahí dice porque porque son animales de crianza o sea que los crían sí en europa pues los osos los elefantes el maltrato con que es bien cruel la verdad se estaba viendo ahí y otro maltrato es el cortar las orejas el cortarle la cola a los perros por lo estético el cortarle las cuerdas bucales es es está está tipificado como maltrato animal está bien interesante yo siento que en él en él si me favorecen verdad en el siguiente entrevista bueno ya podemos especificar un poquito más los maltratos allá como como en el reciclaje y números bueno en el maltrato es lo mismo o sea son clases ya mundiales no o sea ya son este clasificaciones pero si los invito yo la verdad a que se metan un poquito a investigar acerca del maltrato animal y que está realmente o sea está realmente no es nada más golpear un animalito o sea y la y a pensar y ayudar yo creo que sí ayudar a la gente que sepamos que maltrato a los animales porque realmente es una persona enferma es un psicópata es una persona que al rato a lo mejor si es nuestro vecino pues nos va a llegar a golpear a nosotros porque les fácil o sea les indolente cualquier situación entonces pues si es mucho que pensar la verdad yo no me imaginaba tanto que era el maltrato animal pero para terminar pues es una enfermedad que está es un cáncer en la sociedad realmente porque es una enfermedad de la sociedad eso sería la verdad lo que podemos aportar en esta ocasión que el maltrato animal yo sí lo tomaría como como eso como un cáncer en la sociedad y que cada vez va comiendo más muchas pues muchas gracias mi nombre es Diana Moreno buenas noches